Uno, dos, tres De un tiempo a esta parte hay dos lucerillos azules Que me miran, no sé si me persiguen O me necesitan, solo sé Que desde que él apareció en el juego Me parece que yo me he quedado ciego Porque ya no veo a nadie más que a él No, ya no veo a nadie más que a él Ovejilla torpe de peculiar andar Siempre que te miro me vuelvo a preguntar Cómo ser tu amigo y padre a la vez Tú tienes un algo vivo No sé muy bien qué es De un tiempo a esta parte hay dos lucerillos azules Que me miran, no sé si me persiguen O me necesitan Ovejilla torpe de De peculiar andar sobre tu cabeza Hay una mano especial Que en un mundo fiero Tú serás feliz Sabe Dios cuánto te quiero Y cuánto le hablo de ti Hola Un tiempo a esta parte hay dos lucerillos azules Que me miran, no sé si me persiguen O me necesitan, solo sé Que desde que él apareció en el juego Me parece que yo me he quedado ciego Porque ya no veo a nadie más que a él No, ya no veo a nadie más que a él No, ya no veo a nadie más que a él No, ya no sé si me designa O me necesitan